Ustedes no fueron salvos por la sangre. Ustedes son mantenidos salvos por la sangre. Pero ustedes fueron salvos por gracia, por medio de la fe, creyéndolo. Dios tocó en sus corazones porque Él los predestinó. Ustedes miraron hacia arriba y lo creyeron, lo aceptaron. Ahora la sangre hace una expiación por sus pecados. Él condena a un cristiano por pecar, y debido a que Él lo ha condenado, Cristo tomó nuestra condenación. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si ustedes hacen algo errado, no es voluntariamente. Ustedes no pecan voluntariamente. Un hombre que peca voluntariamente, que sale y peca voluntariamente, no ha entrado aún en ese cuerpo. Pero una vez que un hombre está allí, él está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellado por el Espíritu Santo. Y el diablo ni siquiera puede encontrarlo, de lo adentro que él está. Él tendrá que salir de allí antes de que el diablo pueda llegarlo a agarrar, porque habéis muerto.